Muy buenos días José Luis. Buenos días. ¿En qué consiste esto del Día SED exactamente? ¿Qué nos encontramos cuando venimos aquí al colegio? Pues es la gran fiesta de la solidaridad del colegio de aquí de Maristas. Maristas tiene una ONG que es Solidaridad, Educación y Desarrollo, SED, que tiene proyectos tanto en África del Oeste como en Centroamérica y en Sudamérica también. ¿Y qué hacemos con eso? Durante todos los años organizamos esta fiesta, se llama el Día SED, que es una gran feria, como podéis ver, con multitud de actividades, desde los más pequeños a mayores, deportes, hinchables, cuentacuentos, un sinfín de actividades que abrimos a todas las familias del colegio y a familias de Alicante. Pretendemos que solidaricen, trabajen en solidaridad, ayudando a los demás de una forma lúdica y festiva. Ya te digo, participan padres, alumnos, profesores, toda la comunidad participamos, hermanos, en formar este Día SED. Cada año tenemos un proyecto, este año tenemos uno, es en Bangladesh en concreto, un proyecto nuevo, es una escuela y un orfanato para niños y niñas de ahí, de Bangladesh. Y hemos hecho, entre otras novedades este año, un libro que se llama No me gustan las verduras, cuya toda la recaudación va para este proyecto, y un sinfín de actividades, como vais a ver ahora. Cuando uno llega aquí, ¿qué tipo de actividades se pueden encontrar? ¿Participan niños, padres, profesores? ¿Qué actividades? ¿Cuáles son algunos ejemplos que vamos a ver? Pues desde bares, que organizan la asociación de padres como de profesores, como ecopunto de floristería, tenemos batucadas, baile, hinchables, cuentacuentos, tenemos magia, tenemos futbolines, tenemos exhibición de judo, tenemos mogollón de actividades de deportes, hay pesca de patos para los más pequeños, hay tirolina, hay juegos gigantes, hay juegos tradicionales, bueno, es que es un sinfín de actividades. ¿Cómo se conciencian a los alumnos y a las familias este día, no? Porque esto es una festividad, un gran evento, pero que los fondos están recordados para una causa muy importante. Hombre, ya es una concienciación de años, llevamos 16 años organizando el Día SED, con lo cual ya las familias están muy concienciadas, si lo podéis ver. Y el Día SED es gracias a ellas, a ellas y a los profesores y a los alumnos, porque participan en masa. Es increíble la participación, lo podéis ver desde primera de la mañana hasta final de la tarde, cómo participan, llevan ya motivados de año tras año, ¿no? Intentamos la semana previa reactivar, pero es muy fácil, porque la gente se vuelca. Vale, muchísimas gracias. Que vaya bien el día, José Luis. Muchas gracias. ¿En qué consiste el sistema de tickets que se está llevando a cabo hoy para el Día SED? Bueno, pues tenemos unos cartoncitos que vienen 6 tickets, entonces los padres vienen aquí, los niños también compran sus tickets y luego van a las distintas actividades y en lugar de pagar con dinero, pagan con los tickets, porque es bastante, mucho más cómodo para ellos, para nosotros también después. Muy bien, muchas gracias. Otros años, ¿qué recaudación son? No sé si os podéis ver, la recaudación que vienen sacando, los beneficios, los proyectos. Bueno, pues en torno a los 10.000 euros, más o menos, más o menos, depende del año también, depende cómo nos salga el día, pero muy bien, muy contentos siempre, muy contentos con las familias. Bueno, una cantina de la Asociación de Padres. ¿Cómo prepara la Asociación de Padres el Día SED? Bueno, lo preparamos con tiempo suficiente, con 3 días de adelanto, pedimos todos los suministros a los proveedores, la Coca-Cola, toda la bollería, las panaderías habituales, charcutería y, bueno, hay mucha colaboración de los padres también, que el mismo día nos traen, pues, mucha alimentación de cocas, tortillas, etc. Bueno, son pocos, son las 12 y media para ser exactos, ¿cómo va la recaudación? Va bastante bien, bastante bien, nos queda bastante también, pero siempre a última hora, media mañana, bueno, a medio día es cuando más se consume, por la comida. ¿Por qué participa en el Día SED? Hombre, pues, porque formamos parte de la comunidad marista, nuestros hijos están en el colegio desde que son pequeñitos y creo que es importante la implicación de los padres en este tipo de eventos. Todos formamos el colegio y todos debemos de colaborar en este tipo de celebraciones, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!